Presidente Abinader anuncia negociación de contrato con Aerodon. El presidente Luis Abinader anunció ayer, martes, la renegociación del contrato de concesión a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodon, que se firmó en 1999 y que no generaba beneficios para el Estado Dominicano. Además, no garantizaba las mejores condiciones en la infraestructura de los aeropuertos. Dijo que esta renegociación representa un beneficio para la República Dominicana entre 1905 y 2155 millones de dólares. Esa es la diferencia en las negociaciones realizadas por nuestro gobierno y el anterior. Se haría por un periodo de 30 años. Durante su alocución agregó que no arribó a un acuerdo que, al garantizar una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos, los recursos serán utilizados en beneficio de los dominicanos. Las sumas mencionadas anteriormente serán recibidas a través de distintas vías, como un pago inicial o canon del Estado de 775 millones de dólares por derecho a operación por el plazo extendido de la concesión, una inversión de 830 millones de dólares para mejorar mejoras en los seis aeropuertos concesionados, incluido el Aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez, y otros aportes variables estimados entre 300 y 550 millones de dólares. Esa es la negociación que se hace en época de campaña, con toda la buena intención, ¿verdad? Y vámonos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre renegociación de contrato en Aerodón anunciada por el presidente Abinader? Esa es la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social UASA, y le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito, ¿qué opina usted sobre la renegociación de contrato con Aerodón anunciado por el presidente Luis Abinader? 451-3381 con el 829 es nuestra vía de comunicación. Adelante, Carolina. Bien, muchachos, y a la gente que nos ve. A modo de orientación, a la gente que tal vez escucha el tema y no sabe de qué trata o qué es básicamente, o cuál es básicamente la función de esta institución, que es que maneja básicamente los aeropuertos de la República Dominicana, en conjunto con una plataforma internacional importantísima, llamada Vinci, no realmente tampoco la conocí, estuve investigando sobre el tema, y que opera otros aeropuertos en diferentes países. Es una firma mexicana. Vinci. Creo que es una firma mexicana. Vinci es una empresa internacional, no sé de dónde es, entonces... Es de México. Es mexicana. Entonces, en conjunto con la creación o la formación de esta institución llamada Aerodón, aquí en República Dominicana, que viene siendo una concesión del Estado Dominicano. Quiero realmente plantear acá, nosotros tenemos muchos acuerdos en la República Dominicana de diferentes índoles, concesiones y demás, muchos de ellos realizados de una manera no tan beneficiosa para el país. Es importante que todo lo que vaya en beneficio del Estado, pues se pueda realizar. Algo que podemos destacar de esta información es que hay una parte, y esperemos que se dé, porque realmente se hablan de que se van a hacer muchas cosas y no se hacen. Que se dé lo que en el día de ayer anunció el presidente Luis Abinader, y es la ampliación en lo que tiene que ver con movilidad, puentes, ¿cómo se llaman los puentes? Puentes, elevados, elevados que buscarán agilizar el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, zona de Villamella y demás y otras comunidades. Esta gente está muy contenta con esta información, porque el nivel de entaponamiento y la situación que causa el transporte en esa zona es casi insostenible. Sería importante para el gobierno también, porque pueda dejar una impronta de este nivel, entendiendo nosotros que no es mucho lo que se le pueda decir de grandes impactos que ha tenido el gobierno. Su enfoque han sido básicamente otras cosas, más que la creación de estructuras importantes en todos los niveles. Entonces, desde el punto de vista partidario, le va a convenir muchísimo que se pueda realizar la obra. Para la comunidad, ni decir, para el Estado Dominicano propiamente, pues también muy válido, porque estamos hablando de una extensión del contrato. Ok, pero estamos hablando de beneficios importantísimos que no se tenían cuando se realizó el contrato en principio. Así deberíamos de estar evaluando otros acuerdos que tiene la República Dominicana con empresas extranjeras que están en el país operando a través de concesiones. Gracias, Carolina Yerian. Miren, basta con hacer un esfuerzo sencillo para ver que la ventaja que tenemos hoy es o quizás la misma o peor que la de Ana. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de este contrato por 30 años más? Es 750 millones de dólares. Y usted dirá, wow, antes no recibíamos nada, recibíamos solamente los impuestos y la tasa, o la tasa de los impuestos. Y ahora, por los 30 años, desde 1999 a 2030, ¿verdad? Y usted dice, ahora se va a hacer otro nuevo. Hasta el 60. Por 750 millones de pesos, por 30 años. A la tasa de hoy. A la tasa de hoy. Yo le he preguntado a ustedes, ¿cuánta gente viajaba hacia la República Dominicana en el año 1999 y cuál era la proyección de esos primeros 30 años? Hacemos un cálculo sencillo y ustedes verán cuando salgan ahora los economistas a hacer los cálculos reales, ustedes vean que prácticamente estamos haciendo lo mismo o peor, porque antes, en el 1999, aquí viajaban tres gatos. Tres gatos viajaban aquí. Incluyendo, por ejemplo, aquí que estamos en San Francisco, aquí viajaban unas cuantas gente a Estados Unidos que iban y venían. Y eran muy pocos, muy pocos que viajaban en 1999. Pero tampoco, ¿quién venía a la República Dominicana a buscar qué? Si esto no era centro turístico en ese momento. Ahora, la República Dominicana ahora viaja, yo decía ahorita que viajaban tres gatos, ahora viaja hasta el gato, a cualquier país del mundo. Aquí ya todo el mundo viaja, viaja. Todo el que está interesado va y le dan una visa. Y viaja a Colombia, viaja, bueno, ahí no hay necesario visa. Viaja, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, donde quiera. Porque la República Dominicana no es la economía de 1999. Y por tanto, entiendo yo que se debió repensar ese contrato y que la negociación fuera más jugosa para la República Dominicana. Además de que tiene una manchita del contexto que hacía mención, Amado. Bueno, 750 millones de pesos que veo bien que el presidente lo haya repartido de una vez en diferentes obras, suena a reelección. Suena a utilizar esos fondos para situaciones de reelección. Y a veces es bueno cuidar la forma. De manera que yo creo que no hay gran beneficio. No lo hay porque comparar a 1999 en la República Dominicana, que era un patio, un patio con tres casas, a la República Dominicana de hoy, 2023, bastante avanzada y con casi millones de personas viajando constantemente, anualmente. Creo que el contrato, cuando le saquemos los números, o estamos dejando de ganar lo que antes ganábamos o estamos perdiendo. Bien, Francia, adelante. Bueno, mire, creo que este es el preámbulo de la propuesta presidencial hacia el Congreso para su aprobación. Es una motivación pública, aclaratoria, y que busca y pretende que cuando llegue al Congreso no tenga mayores inconvenientes la aprobación del acuerdo firmado por el presidente previo. En algún momento lo va a tener mucho, por el tema electoral. Entonces, tú entiendes que va a haber un pleito. Sí, sí. Pero fíjate por dónde yo lo abordo. Adelante. Que ese es el tema de estructura legal para que un presidente haga una negociación en el 2023 para un contrato que debe estar concluyendo en el 30. En siete años. Siete años antes. Sí. Eso yo quiero que me lo expliquen. Si lo contempla, porque tú puedes estar próximo al vencimiento. ¿Cuándo son las elecciones? Ahora es 24. Entonces, lo van a mandar de emergencia al Senado, van a entregar la primera parte cuando se apruebe, y la otra parte, la otra mitad, antes de seis meses. ¿Cuándo son las elecciones? Entonces, hay que leer en... Mayo. Hay que leer... Hay más de seis meses. Gracias. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Es muy evidente. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Es política. Y es una estrategia de un político versado. Es decir... Para que mamá hace siete años antes de... Es versado, pero no es la inversión que va a haber. Pero, mientras tanto... Buscando los otros 730 millones. Mientras tanto, se le está preguntando al presidente dónde están los 60 mil millones que están guardados y en qué se van a usar. Ah, lo tienen uno cuantos, empresarios. ¿En qué se van a usar? Porque a mí me preocupa la transparencia y el presidente no me molesta. Al contrario, siempre lo... Creo que ustedes han visto que... Que ustedes mismos me critican que yo he sido muy benevolente con el presidente. Porque ha sido un hombre distinto y ha mostrado propuestas o comportamiento distinto. Y su forma y su gobernanza es totalmente distinta a lo que era un candidato en aquel momento. Y dentro de la marcha se ha ido manejando. Pero hay cosas que a mí me saltan a la vista que yo no puedo callarla. Porque tengo que asumirla porque soy político, porque soy ciudadano y aspiro a que haya una mayor transparencia en el manejo de lo público. Porque de esa forma puede reducirme el alto costo de mi vida y de la vida colectiva de la nación. En eso nadie le está poniendo caso. Todo es amen. Y alguien me hizo un análisis. Oh, pero tú estás pidiendo que se unan a un reclamo para que el gobierno que el gobierno atienda las necesidades del alto costo de la vida, el alta facturación y demás. Cuando tú tienes una población, búscate la población que estás recibiendo en una sola casa, Bonolú, Bonogás, Tanda Extendida, Seguridad Social, Prácticamente. Pero nada de eso fue implementado por este gobierno. No, pero lo han reforzado, la cajita la han convertido en tarjeta de crédito. Ah, bueno, eso sí. Adicional. Bien. Entonces, ahí es que está la población que nos falta reclamando y haciendo exigir al presidente la transparencia y que lleve a la población una redistribución de la riqueza del país. Gracias, Francis. Mira, hay una situación acá. A mí me preocupa eso. Hay una situación acá. Ese contrato es extremadamente político-relacionista. Totalmente. Porque el presidente de la república es un populista. Y es un tipo que le saca ventaja o beneficio a cualquier situación, no importa la que sea. Primero, es una metida de pata que nos amarremos desde ahora cuando el contrato que tiene Aérodon todavía no se ha vencido. Faltan siete años. En siete años puede pasar muchas cosas. En siete años puede venir una compañía inglesa o una compañía vienes o puede venir una compañía alemana y ofrecerle a la República Dominicana un contrato mucho más jugoso. Entonces, segundo, ¿cuál es el interés de este contrato? setecientos treinta millones que van a pagar inmediatamente a la firma del contrato si pasa en el Congreso. la firma y la mitad antes de seis meses. Entonces, eso ya te implica a ti que tú tienes un dinero para manejarte con obras y con cosas y para ofrecer. Y tengo los cuartos, le voy a hacer el puente de Ugamba, tengo los cuartos aquí. el puente de Ugamba de cualquier otro sitio para que la gente franco-macorizana tenga una idea. El Ugamba de cualquier comunidad. Exactamente, el Ugamba de cualquier comunidad. Un puente que lo han pedido, al PLEDG lo pidieron durante 20 años y nunca lo hicieron, pero el presidente lo hizo. Y aquí están los cuartos y aquí están, vamos a comenzar el puente. ¿Qué más ustedes plantean? Tú hablaste de esperar a que vencieran los siete años. ¿Qué más? Que estemos cerca porque puede pasar mucha cosa. Nos vamos a amarrar a una compañía antes de que llegue el plazo del vencimiento del primer contrato. Lo que ellos critican y tratan de sacarle ventaja es un disparate para los estúpidos. Señores, en el 1999 la República Dominicana no tenía la experiencia, la capacidad y también teníamos mucha corrupción, tanta corrupción como ahora o quizá más. Empezaba el proceso de modernización. Exactamente. Tú no podías exigirle a una compañía que viniera a administrarte un, 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 era un contrato de administración donde no había un pago inicial por contratación, que es lo que está pasando ahora. Pero, pero, yo lo que quiero es que ustedes chequen los números del 99 para acá, cómo ha ido en ascenso la cantidad de vuelos y de aerolíneas que tienen, que tienen rutas a la República Dominicana y lo que eso ha generado para el gobierno dominicano, que no lo sabemos en términos de impuestos. Ustedes saben que Spiri, que es una línea aérea que hace poco tiempo compró, la que falta mucho, la que siempre sale tarde, Jeblu, que compró Jeblu, esa línea aérea que viaja específicamente a Miami, a la Florida, porque tiene su hub en la Florida, en Fort Lauderdale, es una línea aérea que te cobra 36 dólares por un pasaje, 56 dólares, 80 dólares, dependiendo, usted sabe dónde está, dónde se sube ese dinero, esos 36 dólares o 40, 50 dólares del pasaje, a dónde se mete, a 200 y pico de dólares, a 300 o a 400, en los impuestos que paga, que tiene que pagar la línea al Estado, al aeropuerto, oígame, cuando suman todos esos impuestos y ellos te lo mandan porque yo he viajado por Spiri, yo he viajado por Spiri y te mandan y te dicen el pasaje es tanto, el impuesto de ellos qué es tanto, el combustible, de ellos qué, oígame, es ahí que se dispara el precio, eso quiere decir que la negociación no fue un regalo como quiere vender Luis Abinader Corona, ¿ustedes ven? ¿Por qué? Porque está en campaña política, o ustedes creen que es de pendejo que él lo está haciendo, hacer un contrato ahora, consiguiendo casi mil millones de pesos, de dólares, ¿eh? Lo que yo quiero, eso es política, como es política hacer una rueda de prensa todos los lunes que se llama Luis Abinader semanal, no es la semanal como la gente quiere decir, entonces, eso pudiera reducir el costo del gobierno en publicidad y lo que está manejando Homero, esos lunes yo estoy de acuerdo pero con reducción no del despliegue económico que hay y que no llega para acá para los municipios ni para la provincia, se queda en la capital de Relumbrone, una serie, yo he visto una serie de babosos que salen en televisión nacional caminando con un ropaje que privan y eso es una en jefe y ya está con guardaespaldas pero así es así es hay unos comunicadores ahí y no se le puede criticar porque esa es su esa es su ventaja esa es su ventaja porque está el domingo que está muy bien ese es el negocio y no con este gobierno pero este gobierno ha sido un gusto con la distribución de todo los gobiernos todo porque la publicidad lo que quiero decir es lo que quiero decir es no es verdad no es verdad lo que lo que lo que quiere vender Luis Abinader con el tema del aeropuerto lo que quiere decir o lo que ha dicho o lo que han dicho es que la negociación no incluía ningún pago oíste Frank pero señores el cambio que ha dado sobre todo la capital el cambio que ha dado la república dominicana se debe en gran medida a todo lo que hemos lo que hemos recibido a través de ese de ese aeropuerto pero además pero además los impuestos altísimos que se pagan por entradas y salidas al país a través de ese aeropuerto le quedan al estado entonces no me venga con cuentos Luis Abinader debieran de ir mejorando entonces que se debió de hacer dejarlo así no extenderlo el contrato que se acerque porque que sabes tú lo que puede pasar con Aerodón que sabes tú lo que puede pasar con Aerodón tú sabes que es lo que yo busco tú sabes lo que yo busco en mi planteamiento que el estado atienda y cuando hablo de redistribución es que esa operación aparte de ese dinero que tiene que pagarlo por 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 calidad y beneficio que ha tenido del manejo porque eso es la renegociación si eso no tuviera beneficio ellos le importaran y se fuera a una licitación pública para que otros sean que debe ser hay que ver si realmente compra y contrataciones cumplió con el proceso porque aquí aparentemente no hay oferentes aquí solamente se pasó un contrato se hizo una renovación de un contrato con una misma compañía sin ir a licitación pública y con 6 años de diferencia 7 años de diferencia entonces a eso no somos tontos y por eso yo lo tengo que analizar y tengo que decirlo ahora que en esa negociación está que en eso tengo que estar de acuerdo con con mercado ¿con qué mercado? ¿con mercado? ¿con el mercado movimiento? ¿está de acuerdo en alguna cosa con mercado? tú hagas que sistema neoliberal la liberación de los mercados y del comercio sin control del estado entonces fíjate una cosa es que yo quiero que también como como posible viajero en estos tiempos me lo digo posible porque ellos están entrando en una nueva etapa y va a ser la misma compañía que los costos de yo visitar el aeropuerto como dominicano haya una reducción importante en el costo de mi vuelo y en mi servicio que yo de lo que ya y tú estás deseando y soñando de lo que se habló es de remodelar pero ahí es que yo digo que ahí es que la misma servicio que ofrece para el uso de los dominicanos y extranjeros haya un verdadero beneficio que llegue al bolsillo del dominicano aparte del beneficio que por ganancia y por negociación tiene que darle en precio pero mira la gente habla del neoliberalismo la mayoría de la gente no entiende lo que es y te voy a decir una cosa el neoliberalismo funciona porque el neoliberalismo es el capitalismo y funciona si hay vigilancia del estado si el estado el problema entonces el problema no es el sistema el problema es quienes lo aplican que no está mal que tú por ejemplo haga una tercerización de un servicio por ejemplo aquí tú vienes y tú dices yo no quiero asumir la responsabilidad de los aeropuertos se le entrego a una compañía pero esa compañía tiene yo tengo que vigilar el cumplimiento de sus funciones como pasa como pasa con la basura y Siquio exactamente que ni Francia ni Siquio quieren entender que la basura es de ellos saludo al alcalde municipal de San Francisco Amado tú estabas preguntando por los arbolitos del parque no lo han puesto vi una lucescita en el ayuntamiento estamos todavía falta tiempo a 15 a 15 de noviembre pero ya diciembre pasó ahora a mí me gustaría escuchar sería importante muchachos silencio silencio en la noche ya todo está en calma el músculo atención a la gente yo voy a tener que hacer algo aquí porque hay algunas personas mírala desde ojo y con mala cara cítala cítala por favor mírala desde ojo yo ya que es que un poquito más pero entre Amado y Francia Amado también últimamente no permite que yo ya que es un poquito más que no todo el mundo